¡Hola gente de YouTube! Esta semana los invito a recordar una serie muy exitosa que miré de punta a punta, y terminó como el culo, y me recontra calenté. Se llamó Lost, o Perdidos, en español. Espero les guste recordarla. La serie televisiva, Lost, conocida en España como Perdidos y, en algunos países de Hispanoamérica como Desaparecidos, es una serie de televisión estadounidense, emitida entre 2004 y 2010, hasta completar un total de 6 temporadas. La serie narra las vivencias de los pasajeros supervivientes del vuelo 815, de Oceanic Airlines, Sydney, Los Ángeles, en una isla aparentemente desierta. En dicha isla, ocurren cosas muy extrañas. Con frecuencia hace referencia, de manera específica, a las historias de los protagonistas antes del accidente. De esa manera explica las decisiones que estos toman en la isla, el motivo por el cual tomaron ese avión. Y, para mostrar que ellos, sin saberlo, estaban perdidos en sus vidas. El mensaje que se entreteje a lo largo de toda la serie es de contenido ocultista. La serie televisiva, terminó el 23 de mayo de 2010, tras 121 episodios, con un episodio final emitido simultáneamente en nueve países. Para satisfacer a los fanáticos, se produjo un epílogo en el que se resolvían algunos misterios de la isla, que quedaron pendientes. Fue un éxito generalizado en los países en los que se emitió, llegando a tener en su primera temporada, una media de 16,1 millones de telespectadores en Estados Unidos. Asimismo, llegó a formar parte de la cultura popular estadounidense, ya que ha sido referenciada en multitud de programas de televisión, cómics, canciones, etc. También ganó numerosos premios, entre los que se encuentran un globo de oro y seis premios SEBI. Ahora, vamos a ver un pequeño clip, que se burla del personaje del actor Navin Andrius. Zahid es el valiente de la isla, disfruta de la aventura. Ven, se lo llevó a trabajar para él, porque el turco sabe mucho de tortura. Qué fuerte el terrorista del oriente, qué bueno vivir como esta gente. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.